¡Suscríbete al canal! ¿Su marido salió alguna vez con otras mujeres durante su matrimonio? Un disparo en la nuca. Le atravesó el cráneo. A veces es difícil tener una chica como tú de compañero. Siempre se te nota cuando te gusta una mujer. Nos tememos que alguien ha podido sustraer una fuente radiactiva diez veces más potente que la que le enseñé antes. ¿Por qué le has mentido? No encuentro pruebas para contarle otra cosa. Tendrá que completar solo su fantasía. Van por delante de nosotros. Soy sospechosa. Te recomiendo que mires muy bien dónde pisas. Maldita sea, pero ¿quién coño le está buscando? A mí me da miedo la muerte. Aunque todavía no he estado cerca de ella. No hay muchos casos en los que el asesino muera cuatro meses antes que su víctima.